¡Hola, ovejas! ¡Hola, conejos! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Volvió la señora Dani para traerles una linda canción. ¿Están listos para bailar? Yo sé que ustedes están jugando con el cuerpo y conociendo cómo se llaman todas sus partes. Así que, en esta canción que les traigo, tienen que mover todo el cuerpo. ¡Ah, pero atención! Porque hay que coordinar muchos movimientos. Es muy rápida, ¿eh? Primero vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar un lugar muy grande donde nos podamos mover. Y ahora sí. Ahora que están listos, podemos bailar. Presta atención a lo que dice la canción y a moverse muy rápido. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres. ¿Están listos? Miren que hay que mover todo el cuerpo, ¿eh? ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Albaco! ¡Albaco! ¡La panza! ¡La pierna! ¡Eso! 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 ¡Alfisto! Y las entiro Me vuelvo a parar ¡Arriba! ¡No! ¡Las piernas! ¡Prenas, prena! ¡Que me vuelvo a ir a raro! ¡Muevo la cintura! ¡Así, mirá! ¡Uh! ¡Listo! ¡Vamos a cantar ahora! ¡Otra vez! ¡Las piernas! ¡Lalala, lalala! ¡Lalala, lalala, lalala! ¡Otra vez! ¡Las piernas! ¡Eso! ¡Uno, miren! ¡Las tanto! ¡Las tanto! ¡Wow! Me agarro el tornillo y camino al revés Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar Las piernas Y yo que nunca dejo correr Los brazos para arriba, los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar Las piernas Y yo que nunca dejo de bailar Y yo que nunca dejo de bailar ¡Eso! ¡Qué cansados que estamos! ¡Me encantó cómo bailaron! ¡Se movieron muy rápido! Bueno, los felicito y les mando un beso. Y a seguir jugando y aprendiendo sobre nuestro cuerpo. ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos!